¡El 5% para el sector salud! ¡El 5% para el sector salud! Los médicos tienen que llegar a estos extremos. Lamentablemente no nos queda otro camino que tratar de tomar este tipo de medidas. En cierto modo, no de lo que realmente seamos los médicos, realmente al final esto va a beneficiar a las personas realmente mal desprocedidas, que son las que realmente acuden a los hospitales. El 5% va a beneficiar a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, realmente a los pacientes más desprocedidos, que son los pobres que van al hospital. La verdad es que el gobierno tome un tipo de decisión que se llegue lo más posible a un acuerdo para que esto no vuelva a continuar de otra manera. Llegué a demanda por las demandas incumplidas de los servicios de salud en el camino. El 5% para el sector salud, el cambio de plaza, la jubilación es digna, o sea, el seguro médico también se le da, y otros cuando se van a la casa jubilados, o que se no implique en el plan de vivienda, ya que hay muchas enfermeras que tienen que hacer préstamos para tener su casa, y la mayoría viven en casas alquiladas. Todavía está incompletamente, se ha terminado. Tienes aproximadamente tres años trabajando en el sistema. Y que se aplique el bono para las personas que trabajan en áreas cerradas, ya sea neo, emergencia y cirugía, porque son áreas de alto riesgo. Mujeres en pediatría, que las tenemos juntas con los hombres, necesitamos urgentemente que nos reparen en el hospital, porque no podemos tener ese aislamiento así. las áreas demasiado llenas de pacientes, por la razón de que no hay donde habitar a cada uno de ellos. La emergencia también está muy llena, acumulada de pacientes, porque no hay cama para ponerlo en las habitaciones respectivas, de sala de mujeres, pediatría y hombres. Entonces las emergencias están acumulando pacientes, todo tipo de enfermedades se acumulan de emergencias, porque no hay a dónde localizarlas. En J Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés, marcamos la pauta a seguir.